233, la Iglesia Católica en Colombia creó un protocolo para prevenir y también enfrentar temas de abuso sexual que involucra a sacerdotes y trabajadores de esa confesión que atienden a menores de edad y a población vulnerable. Los obispos del país junto con laicos, abogados y expertos en derecho canónico construyeron unos lineamientos para enfrentar y prevenir los actos de abuso sexual en la Iglesia Católica, tal como lo explica Monseñor Luis Manuel Alí de la Conferencia Episcopal. Nos comprometemos a unos protocolos de protección para las niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. No es que no lo tengamos y no es que no hayamos tenido un trabajo en estos últimos años, pero ya nos comprometemos a ser una iglesia que en todos los rincones de nuestra nación colombiana vamos a ser. Entre los lineamientos está la colaboración para llegar a la verdad, como lo explica Ilva Miriam Hoyos, una abogada que colaboró en la elaboración del documento. Que es el principio de tratar que entre esas dos instancias se colaboren y ha sido una constante el magisterio pontificio y la legislación canónica resaltar que a pesar de que se trata de dos órdenes jurídicos distintos, tenemos que colaborarnos para que haya que verdad y para que haya justicia. La iglesia católica señala que son cuatro los pilares de estas líneas para afinar el tema de los abusos. La atención a las víctimas, asumir protocolos de prevención, lo que estamos haciendo precisamente con estas líneas guías, afrontar el problema y aprender de nuestros errores. Por eso todos nosotros estamos invitados para que nuestra iglesia sea un hogar seguro. El protocolo comenzará a operar desde el primero de enero del 2023. Gracias.